Por más que siempre digo que lo peor que podés hacer es crear los trailers, desde Scott Pilgrim vs The War que no veo algo tan prometedor, al punto que he estado esperando por meses a verla. ¿Será esta otra excepción que demuestre esa regla? Hola, ¿qué tal? Este es mi comentario para el precio del mañana in time, siendo Monustrack para mi programa de radio semanal en donde hablamos exclusivamente de cine, del cual podés escuchar el último podcast cliqueando acá arriba, y no te olvides que a mi costado van a estar pasando diferentes datos de la película. La historia de esto, que te más está a decir, es espectacular. Se basa en que en un futuro todo el mundo está genéticamente diseñado para envejecer hasta los 25, y una vez que llegan a esa edad tienen un año más de vida, el cual pueden ir extendiendo, ya que para ese entonces la moneda universal es el tiempo, por lo que en vez de pagarte con plata lo hacen con minutos, y cuando los millonarios teóricamente podrían vivir para siempre, la mayoría de la gente vive literalmente día a día, ya que en muchos casos su reloj interno, que en este caso también es literal, no tiene más reservas que eso, y cuando llegas a cero te morís. Pero la cosa es que el personaje de Timberlake se cruza con un millonario que vivió por mucho tiempo, y ahora quiere morir, dándole en agradecimiento por salvador de la vida, valga la paradoja, más de 100 años, y una vez que él tiene esto va a tratar, después de algunos problemas, de cambiar este sistema que él toma como injusto. Hay muy pocas producciones que tienen todo para ganar como esta, pero terminan jodiendo a la hora de ejecutar la idea, básicamente porque no saben qué hacer con lo que tienen en las manos, ya que esto por más que tiene un montón de problemas, todos podrían reducirse a que por más que tienen un gran concepto, no saben qué hacer con él, más que nada porque simplifican la cosa al máximo para asegurarse de que sea entendible para la mayoría de la gente, lo que termina diluyendo el producto de una manera criminal, a la vez de que presentan muy buenos conceptos, pero no los explican, más allá de la metáfora o el paralelismo que podrían llegar a tener con la realidad actual. Ya que por ejemplo, por más que se aclara que es en el futuro, nunca se dice exactamente cuándo, y a no ser por lo del tiempo, la sociedad en sí no cambia mucho, ya que casi todo está como se vería al día de hoy, por lo que esto más bien tendría que estar centrado en un universo paralelo, ya que por las edades de alguno de los millonarios, al menos tendría que estar centrado un siglo en el futuro, pero las ciudades en sí no cambian ni siquiera tienen grandes avances tecnológicos, y por más que los autos se ven muy lindos, son exactamente los mismos que tenemos ahora, con la única diferencia que por algún motivo no tienen matrícula. Y creo que para hacerlo más creíble, como mínimo tendrían que tener autos voladores de estar tan avanzados en el tiempo, por más que me imagino que eso es lo mismo que decía la gente en los años 50, cuando veía películas de ciencia ficción que estuvieron ambientadas más allá del 2000. La película empieza aclarando que el protagonista ni siquiera sabe cómo empezaron este sistema, y no sé si lo hicieron así para ahorrarse la explicación, o porque ni siquiera se les ocurrió nada bueno, pero una vez que se establece esta regla, sólo podés limitarte a aceptarla o no, lo que se sigue dando a lo largo de la trama, ya que hipersimplifica todas las cosas que va exponiendo, a la vez de que no explica cosas mínimas, como el cómo se llegó a esta realidad, cuando sería mucho más interesante al menos mencionar cómo llegó a ser esto del tiempo como moneda socialmente aceptado, o la diferencia que se tiene en el día a día por tener este tipo de sociedad, de lo que en algún momento dan ejemplos, pero nunca los explican, y cuando el día de hoy arrastrar a alguien sería más que simple con el GPS, o se sabe más o menos cuánta plata tendría que tener alguien a través de su declaración de impuestos, acá se intercambian y roban el tiempo como nada, sin ningún tipo de control ni seguridad, hasta careciendo de la explicación básica de cómo funciona esta transferencia de minutos, porque aparentemente hasta te los pueden robar cuando estás durmiendo, a la vez de que por ejemplo me gustaría saber qué pasa con los minutos de alguien, que se muere de un balazo, pero todavía le quedan un par de años en el reloj. Cosa que también vuelve a pasar con el subtexto que quieren mandar como mensaje, que en algunos casos se tiene que leer entre líneas, en otros se dice directamente al mostrar que este es un sistema injusto, pero de nuevo, se tiran ideas al aire en vez de cimentarlas y empezar a construir sobre ellas, hubiéndose sido más efectivo el tratar de cambiar el sistema en vez de combatirlo, cosa que no le va a solucionar la situación a nadie a largo plazo. Si tuviera que echarle la culpa de esto a alguien, sería el director, porque se nota que este no fue el guión con el que empezaron, ya que él mismo también terminó escribiéndolo, pero por lo difícil de entender empezaron a simplificar los conceptos, si él no tuvo los huevos o en una de esas el poder para ponerse firme ante el estudio y decir que no, cosa que hizo por ejemplo Christopher Nolan tanto en Memento y Inception, y por eso son tan buenas películas, más allá de lo complicada que le pueda resultar a la mayoría, pero acá por el motivo que fuera cometió el mismo error que tuvo en Simón, por ejemplo, que fue otra de sus películas, en vez de repetir el buen trabajo que hizo tanto en Garaka como el Señor de la Guerra. Aunque esto no quiere decir que sea una porquería, ya que tiene varios elementos rescatables esparcidos a través de ella, como la fotografía que es magnífica y hasta los vestuarios son espectaculares, cosa a la que nunca le presto atención, pero acá para el presupuesto que tenía es más que memorable, y por más que creo que por ser tan contemporáneo sería casi imposible que la nominaran en estas categorías, de pasar, no es que fuera a sorprenderme. Las actuaciones no son las mejores, el único que hace las cosas bien de principio a fin es Cillian Murphy, aun teniendo que hacer un comentario sarcástico con referencia al tiempo cada vez que abría la boca, teniendo una de las muertes más estúpidas que puedo recordar, pero todos los otros se quedan atrás por diferentes motivos, en algunos casos porque claramente no tienen 25 años, sino muchos más, como en el caso del mejor amigo que tiene 36 en la vida real y es más que evidente, que en realidad es solamente uno más que Murphy, pero en este caso no es tan notorio, y otro que está pasadito de daños es el que hace de malo, que por algún motivo como que le pintaron los labios o hicieron como si se hubiera hecho un tatuaje permanente en ellos, al punto de que cada vez que aparecía ni le prestaba mucha atención a lo que estaba diciendo, porque estaba más preocupado en adivinar qué es lo que le estaba pasando en la boca. Olivia Wilde también hace las cosas muy bien, pero su parte es ínfima y el que tendría que llevarse todos los laboreles Stimberley, que podría haber hecho de esto su consolidación como estrella, pero apenas conforma sin decepcionar, que en realidad es lo que pasa con la película en sí, estando a años luz de lo que terminó haciendo en red social, cosas que puede haber sido notada en Hollywood, ya que en la actualidad no tiene ni siquiera planes de hacer otra película, y si no es que ahora está preparando un disco o algo así, puede que esto le haya significado el último papel en al menos dos o tres años. En resumen, un concepto espectacular que se desperdicia por la forma en que es ejecutado, ya que por más que tiene muy buenos elementos, solo se lo presentan en flashes en vez de exponerlos de la manera en que se debería, y por qué no, hasta ponerse a filosofar sobre ellos, al punto de que por más que apenas conforma, y esto con muy buena voluntad, me hubiera parecido mil veces mejor que en vez de película terminaran haciendo una serie de HBO para que se pudieran tomar el tiempo de contar cómo se debe cada cosa que se presenta acá, porque por más que terminé bostezando de aburrimiento más de una vez, en el caso de que hubieran sumado todos estos elementos que para mí serían más que interesantes, no me hubiera importado que demorara una hora más porque cualquier discusión que hiciera acá sobre alguno de los muy buenos puntos que se presentan sería infinitamente más larga que cualquiera que se hace en la película misma. Lo mejor, más allá del concepto, por más que digo que no está muy bien aprovechado, las tipas están muy buenas, la mejor siendo Olivia Wad que hace de la madre de Timberlake, el cual tiene que tener un problema edípico bastante grande porque se ve increíble, a la vez de que tiene más química con ella que con Amanda Seafric, que por más que no tiene una linda cara y esa peluca que le ponen le saca al menos un par de puntos, tiene terribles lolas y la ponen a poner de arriba a abajo para que le salten de lo lindo, por más que sería un poquito más realista que si la van a hacer correr tanto, no le pusieron unos tacos tan altos. Lo peor, además de lo mal aprovechado que está el concepto, una cosa que no me gustó y hasta me pareció repetitiva es el hecho de que el personaje de Cillian Murphy se mandara tantas frases que tienen que ver con el tiempo, no solo diciendo todas las que faltaron en la última de Spike Kids, sino también repitiendo un par. Y por todo esto, mi puntaje de 1 al 10 para esta película va a ser un 5 y ya que estamos, que queden en el postre de alguna de las otras películas que también ven acá para poder escuchar mi comentario de ellas y no se olviden de suscribirse a mi canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.